Alan Estrada dará una función especial y única en línea de Agotados el próximo 11 de julio a través de una transmisión completamente en vivo desde un foro teatral. Obviamente esto es una iniciativa temporal, lo que estamos haciendo es tratando de mantener viva nuestra industria. Como sabemos, las artes y la cultura en el mundo han sido extremadamente golpeadas, sobre todo los espectáculos en vivo. El teatro de México y del mundo, inclusive las mecas del teatro como lo son Broadway y Nueva York, están cerrados y pues hay muchísimas personas y familias que vivimos de esto. Así que esto es una alternativa para mantener viva nuestra industria y de cierta forma rescatarla. Agotados es un monólogo donde aparecen 38 personajes, todos interpretados por Alan Estrada. El reto es cambiar voces y personalidades de un diálogo a otro. Como todo es desarrollado por un solo actor en escena, se puede realizar la transmisión a tres cámaras. Las risas es una retroalimentación, es una energía circular, es decir, influye mucho en el actor, aunque digamos que no la energía del público y qué tal lo están pasando. Cuando la gente se ríe mucho es para nosotros una inyección de adrenalina y estar haciéndolo en vivo, pero online, sin público presente, pues no nos permite tener esta retroalimentación. Por lo tanto, es como si fuera un ensayo general que se está transmitiendo. Por lo tanto, pues da nervios porque si no sabes cómo está reaccionando la gente, no sabes si les está gustando o no. Alan Estrada tuvo que frenar varios proyectos, como el programa que realiza de sus viajes por el mundo, que no podrá retomar hasta que se levanten las medidas sanitarias. Cabe mencionar que Agotados ya estaba por cumplir 100 representaciones antes de suspender la temporada en el Teatro Silvia Pinal. No hemos considerado hacer más funciones porque tampoco queremos que, o por lo menos es mi intención, que la gente no se acostumbre a tener el teatro en línea. Es decir, a que llegue un momento, y esto es un baile que estamos tratando de entender, a que llegue un momento en que la gente diga, ah, o cuando los teatros regresen a, ah, no, ahora no voy al teatro, espero cuando la pongan en línea. Yo creo que no queremos que eso suceda. Creo que entendamos que esto es algo temporal, es una solución temporal, y por ahora esta es la única función que voy a dar de Agotados en Línea. Televisa Espectáculos, Hugo Trujillo.